Aquí estamos en el barbecho de los apalillos Medio barbecho inundado Miren nomas, que perron Aquí tenemos a Mateo y a José Que se va mojando bien a gusto Ya se llevó el alambre pero nos vale madre Le hace que se lo lleve Ahora si no nos podemos quejar por falta de agua Saludos banda Ahí está fría el agua Vamos Checando el panorama Chulada Chulada